¡Gracias por venir, amigos! ¡En fin de semana, cuando llegamos a los 10 chicos, dice así! ¡Saludos para la viena de ropa! ¡Los asistimos! ¡Aquí vamos, amigos! ¡Vaya a jugar! 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 ¡Arriba! ¡Vaya a jugar! ¡Vaya a jugar! ¡Ya está lista para ir a bailar! ¡Vaya a jugar! Amar ¡Gracias! 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 ¡Ahí nomás chicos!